Hola chicos, soy Cuquín. He venido hoy a pescar porque tenía la nevera, madre, no tenía nada en la nevera. Y he dicho a Cuquín, coge tus trastos de pesca y vámonos a pescar al mar. Y así lo he hecho. Venía por aquí disfrutando del mar cuando he visto este faro y me he acordado. Y he dicho, ¡ay, faro! ¡Faro peligro! Y a lo mejor los niños no sabéis lo que es un faro. Así que voy a aprovechar y os lo voy a explicar. Un faro es una torre muy grande que han hecho los humanos. Fijaros qué grande. Y arriba le han puesto una luz, una linterna gigante. ¿Y cómo funciona? Pues veréis, por las noches que no se ve nada en el mar, o los días que tormenta o está nublado, pues por esta puertecita sube el farero o la farera, que son los que trabajan y a veces viven incluso en el faro. Suben por unas escaleras de caracol que se dan así muchas vueltas, muchas vueltas, que se marea uno. Y cuando llegan arriba encienden esa luz tan grande que os decía. Y con esa luz es tan grande que se ve desde lejísimo. Y los que vamos en los barcos sabemos que cuando hay una luz así, que va como parpadeando, como dando vueltas, así, y entonces sabemos que ahí no hay que acercarse. No, así sabemos que ahí hay un peligro. Ay, me acuerdo yo cuando era joven. ¿Sabéis qué pasa? Que ahora algunos barcos, pues tienen navegador, tienen ordenadores, y la gente que va en los barcos tiene móvil también. Pero antes, uy, antes, antes no había nada. Era muy peligroso. Si no fuera por los faros, ¿cuántos barcos se habrían chocado? Madre mía, madre mía. Hubiera muerto muchísima gente, muchísimos marineros y pescadores. Menos mal que están los faros, sí. Yo así estoy más tranquilo. Pero ahora mismo que estoy aquí cerca del faro, no estoy nada tranquilo. No estoy nada tranquilo. Me estoy poniendo nervioso. Así que lo mejor será que me aleje del faro a toda velocidad. Chicos, no puedo entretenerme. Cookie se va porque estoy corriendo peligro. ¡Marcho, chicos!